Fonzi, G1 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, sube, sube Quiero que arreglar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de subir, pasar, tus horas de peligro Hasta promover tus gritos Pasito a pasito suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirarte un poco despacito Deja que te diga que seas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube, quiero mirar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Cuando tú me besas tus olas de peligro Hasta promover tus gritos Te miras pa' me lleno Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, pasito, sabe suavecito Yo vamo' peinando poquito a poquito Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, simple Favoritos, papito, sabe suavecito Yo vamo' peinando poquito a poquito Por tu escritor Sobre que olvide su apellido D'gua Despacito ¡Suscríbete!